Esta noche en el Bronx, la comunidad ecuatoriana llora la muerte de un joven trabajador de la construcción que se electrocutó en New Rochelle. La víctima tenía solamente 26 años de edad y hoy quienes lo conocían buscan respuestas y también piden justicia. Nuestro reportero o investigador, usted lo conoce, es Pablo Gutiérrez. Él está en el Bronx con las reacciones que sólo verá aquí en Telemundo 47. Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alejandro Manuel Pelliza llegó a Nueva York en busca de una mejor vida. Trabajaba largas jornadas como obrero de construcción y era un cristiano devoto. El día de hoy, sus familiares y esta congregación lamenta su pérdida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche abunda el dolor en esta iglesia del Bronx. Quienes conocían a Alejandro Manuel Pelliza nos dicen era un joven ejemplar dedicado a su trabajo y a su religión. Era un ejemplo a seguir. Como le digo, soy el líder, pero prácticamente él era el líder porque siempre tenía un exucesmo, un carisma y siempre tenía palabras de ánimo para los hermanos. Bueno, él era un joven muy dedicado a las cosas de Dios y un joven ejemplar. Pelliza murió cuando el montacargas que operaba tocó los cables de alta tensión afuera de esta obra de construcción ubicada en New Rochelle. Pedimos que se haga justicia, ¿no? Porque yo creo que de pronto hubo alguna mala maniobra en la obra, no sé, no podemos saber, pero que se haga justicia y las autoridades puedan tomar este caso. Los familiares de la víctima fuera de cámara me indicaron que buscan respuestas también. Aún no logran comprender lo sucedido. Venimos acá a este país en busca de un mejor futuro para nuestra familia y no sabemos que nos puede esperar. O sea, que a veces salimos de la casa, no sabemos si regresamos o no. Bueno, esta muerte está siendo investigada por autoridades estatales y federales en cuanto a lo que ha sucedido en esa obra de construcción. Varios trabajadores le indicaron a Telemundo 47 e investigan que han tenido problemas ahí en torno a la seguridad. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de esto. Regreso con ustedes al estudio.